...amplear sobre este tema. Estamos en contacto con el diputado Tomás Hirsch. Muy buenas tardes. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Un gusto poder tener este diálogo. Igualmente, ¿cuál es el principal obstáculo para poder, de alguna manera, pacificar la frontera norte en Chile y al mismo tiempo colaborar con los migrantes? En primer lugar, hay que decir que Chile siempre ha sido un país abierto a la migración, en el que los migrantes han sido bienvenidos. Este país se construye con el aporte de familias provenientes de diversos países y continentes a través de la historia. La migración a Alemania en el siglo XIX, después la migración judía, la migración italiana, española, sin duda. Por lo tanto, no es un tema nuevo y han contribuido siempre a mejorar el desarrollo de nuestro país. Lo que pasa es que hoy día tenemos una situación de una migración ilegal que no está planificada, regulada y que ha alcanzado niveles que hacen tremendamente difícil la integración de esos migrantes. Tal como tú decías, hay un 7%, pero que son los que han llegado en los últimos años. Más de 200.000 haitianos, colombianos, después casi 500.000 o 600.000 venezolanos, en fin. Y eso hace tremendamente complicada. Chile sigue abierto a la migración. Siguen siendo bienvenidos en la medida en que cuenten con las autorizaciones necesarias, con las visas correspondientes y se haga, por lo tanto, de manera plenamente legal. Lo que tenemos que hacer hoy día, y creo yo, y es la mirada que tenemos desde el humanismo y el Partido de Acción Humanista al que pertenezco, es que tenemos que buscar una solución integral como conjunto de países de Sudamérica. Hay que ayudar a resolver las situaciones que generan la migración en países como Venezuela, en este momento donde es tremendamente fuerte, y al mismo tiempo hay que mejorar los acuerdos con países limítrofes, como lo que ustedes mencionaban en la nota respecto de Bolivia. Es verdad que tal vez hoy día no existe ese acuerdo, pero creemos que tenemos que avanzar para que quienes ingresan en forma ilegal puedan eventualmente ser reconducidos, tal como dijo el presidente Boric, cumpliendo total y absolutamente con el imperio de la ley y sobre todo con la protección y cuidado de los derechos humanos de quienes están en esa situación. ¿Usted cree que las medidas que promueve el presidente son suficientes? Porque pareciera que lo que colapsa es la infraestructura, ¿no?, de esas pequeñas ciudades al borde de la frontera. Claro, lo que pasa es que la frontera norte de Chile es muy extensa. Estamos hablando de una zona de más de mil kilómetros, ¿no es cierto?, con Perú, luego con Bolivia y en parte también con Argentina, que luego continúa, por cierto, hacia la zona central y sur. Por lo tanto, es imposible controlar completamente la frontera. Eso no hay ningún país que lo puede hacer. Sabemos incluso lo que pasa en países que tienen una tremenda capacidad de control y vigilancia, como Estados Unidos en su frontera sur con México. Por lo tanto, acá no basta con llenar las fronteras militares. Hoy día hay una nueva ley de infraestructura crítica que le permite a los militares estar resguardando la frontera y reconduciendo a las personas o bien hacia la frontera nuevamente o hacia recintos policiales en caso de que no cuenten con los permisos correspondientes. Pero eso no basta. Personalmente, nos parece que tenemos que avanzar en lo que decía antes. Uno, en mejores acuerdos con los países limítrofes y buscar mecanismos conjuntos, diálogos. Creo que tendríamos que avanzar hacia relaciones plenas con Bolivia, en primer lugar, para poder mejorar el diálogo y las instancias en las cuales buscamos solución. En segundo lugar, colaborar de forma pacífica y democrática con Venezuela de tal modo de evitar que se siga produciendo esta corriente migratoria. Lo mismo con países que tienen hoy día dificultades internas, como es el caso de Haití, donde el nivel de pobreza es tremendamente grande y creo que tenemos una responsabilidad como región. No podemos dejar aislados y abandonados esos países. Tenemos que dialogar con Perú para que esa situación que hay en Perú hoy día, que es de inestabilidad muy grave desde el punto de vista político, también se pueda ir mejorando porque eso genera también una eventual ola migratoria de cientos de miles de inmigrantes que están hoy día en Perú, un poco a la espera de saber qué es lo que va a pasar en ese país. Y mientras tanto, diputado, ¿qué se puede hacer? Porque el anuncio de una nueva comisaría y la mayor presencia de seguridad no mejora justamente las condiciones de la gran cantidad de gente que está por lo menos transitoriamente acampando en esos lugares. Bueno, por eso que hemos dicho que tenemos que diferenciar situaciones. En primer lugar, entre quienes han entrado en forma legal o que han regularizado su situación al interior del país, hay que colaborar para que puedan integrarse adecuadamente. Y hoy día son cientos de miles los inmigrantes que se han incorporado a la sociedad chilena, ya no en el norte, sino en el resto del país. Se han incorporado sus hijos a los colegios, a la escuela, tienen acceso a la salud y han podido ir accediendo también a un trabajo digno y formal que les permita contar con todos los recursos para al menos vivir en condiciones dignas. En el caso de los inmigrantes ilegales, efectivamente creo que tenemos que estudiar las situaciones y en caso que corresponda hay que hacer las redireccionamientos a los países a través de los cuales han ingresado. Al mismo tiempo tenemos que entregar más recursos a los municipios del norte porque hoy día están totalmente sobrepasados, no tienen capacidad de alojarlo, no tienen capacidad de tenerlo en algún lugar con una dignidad básica y eso ha significado un colapso de las plazas, los parques, las playas, los lugares públicos con todos los problemas que eso significa de salubridad, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo a las mismas personas y a los habitantes. Y por otro lado, hay que fortalecer también sin duda a las policías, al control y la seguridad para que tal como dijo el presidente Boric, aquellos que están delinquiendo puedan ser debidamente sancionados. Pero yo ahí quiero hacer un punto, hay que tener mucho cuidado y no estigmatizar la delincuencia en un porcentaje gigantesco, si se miran los estudios y las estadísticas, es producida por chilenos y chilenas, no por inmigrantes. Sin duda hay también algunos de ellos que vienen, como decía el presidente, con la intención de delinquir o está el problema del narcotráfico y situaciones de ese tipo que efectivamente son muy complejas. Pero ojo, la inmensa mayoría desde nuestro punto de vista son personas que vienen por la angustia, la desesperación, los problemas económicos y sociales que sufren en otros países y no son personas que vienen a delinquir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de mensajes también puede generar ataques xenofóbicos como lamentablemente vimos ya en el pasado en el norte del país. Diputado, el presidente está todavía en el norte, ya regresó a la capital. ¿Qué se espera para las próximas horas? Bueno, nosotros estamos viendo una serie de medidas legislativas. Hoy día el gobierno le ha puesto urgencia a 16 proyectos de ley relacionados en materia de seguridad en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y Diputados como en el Senado, porque el problema de la seguridad que tenemos es integral, va mucho más allá, insisto, del problema de los inmigrantes y tenemos que tener cuidado en separar. Esos son hoy día temas fundamentales. Por otro lado, viene la implementación de esta ley de infraestructura crítica que recién está comenzando a operar y eso va a implicar también un mayor control de la frontera en el norte. Nosotros creemos sí que es fundamental que los militares que van a estar en estas tareas cuenten con la adecuada preparación en materia de derechos humanos y en materia de trato y relación con la población civil. Yo personalmente he sido bastante reacio a entregarle este tipo de tareas a los militares porque ellos están preparados para otro tipo de tareas, defender la frontera de un eventual ataque extranjero, actuar en catástrofes naturales, pero no para interactuar con la población civil. Por lo tanto, en esta materia, yo insisto, creo que hay que ser tremendamente cuidadosos para que todo se haga de acuerdo a las leyes y a la debida protección y respeto a los derechos humanos. Gracias. Diputado chileno Tomás Hirsch de Acción Humanista sobre la situación migratoria en su país. Muchísimas gracias por este contacto con The News. Muchas gracias a ustedes a su disposición.